Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal de Salasenaku. Bueno, acá estamos en un nuevo video sobre información de Darkest Dungeon 2. Esta información salió ya hace 10 días, porque hoy es 26, después de Navidad. Así que denme un segundo para agradecerle a todos los mensajes que me mandaron por la pestaña de comunidad de YouTube. La verdad que me ha emocionado mucho, contesté a todos los mensajes. Les agradezco un montón las palabras que dejaron ahí. Y nada, espero que hayan pasado una linda Navidad y pasen un hermoso fin de año. Esta información, bueno, viene hace 10 días atrás, como les decía. No tuve tiempo realmente con todo esto de las fiestas de poder hacer este video. Pero la realidad es que Red Hook admite que se va a retrasar la salida de Darkest Dungeon 2 versión PC. Estamos hablando que era la versión 1.0, esta que iba a salir en Steam y en todas las plataformas. Así que bueno, tenemos el retraso este. Por otro lado, Red Hook por lo menos lo admite. No esperaban a que salga, a que llegue febrero, que era la primera fecha que dieron. Para decir, no, bueno, no llegamos y vamos a extenderlo. Lo avisan ahora, me parece bien. Ya muchos en la comunidad sospechábamos esto de que no iban a llegar por todo el contenido que faltaba, ¿no? Y todo lo que habían prometido y en el camino en donde estábamos. Bueno, si bajamos vemos que la nota no es muy larga. Básicamente dicen que esta semana implementaron la actualización de El Vacío Entre Nosotros o The Boy Between Us en Darkest Dungeon 2 en la rama experimental de Epic, que es una reelaboración o un reward total del sistema de afinidad del juego. Estos cambios se formularon con la ayuda de un año de sólidos y valiosos comentarios de los jugadores. Y estamos emocionados de finalmente ponerlo en sus manos. Si desean probarlo, obviamente, en este formato de pre-lanzamiento, ¿no? Tienen que jugar la rama experimental mencionada anteriormente. Los detalles sobre este sistema se explican acá, que se los voy a dejar en la descripción. O también les voy a dejar acá arriba a la derecha mi video sobre las relaciones que dice exactamente lo mismo que esa nota. Luego dice que 2022 ha sido un año de mucho desarrollo para nosotros. El acceso anticipado ha sido fundamental para ayudarnos a dar forma y refinar Darkest Dungeon 2. Cosa que estoy totalmente de acuerdo. Están escuchando un montón a la comunidad. Así que eso se agradece, Red Hook. Aquí hay una mirada retrospectiva a la gran cantidad de actualizaciones que el juego ha visto hasta ahora. Y nos dejan otro post, que este es de Twitter en realidad, que se los voy a dejar también en la descripción. Pero también podés ver este video que te dejo acá arriba a la derecha, en el que yo hablo también de todas las actualizaciones que tuvimos hasta ese momento, ¿no? Que fue la salida de lo que es el altar y el cazarrecompensas. Así que también te dejo ese video por si querés verlo. Luego sigue que recientemente superaron un hito increíble de 6 millones de copias vendidas del Darkest Dungeon original. O sea, el Darkest Dungeon 1, papá. Y que obviamente están totalmente atónitos con esto. Dicen que también llegaron a 16 millones de copias si incluyen los DLC. Así que, tremendo, ¿no? Este es un firme recordatorio para nosotros de cuán extendida está nuestra comunidad. Y que tenemos que hacer que Darkest Dungeon 2 sea lo mejor posible por esta maravillosa comunidad, básicamente. Así que, bien. Nos dejan un poco de números. Y luego viene lo que estábamos esperando. Que dice, como muchos de ustedes sospecharon, nos tomaremos un poco más de tiempo para terminar las adiciones y mejoras restantes en Darkest Dungeon 2. Estamos revisando nuestra fecha de lanzamiento de PC del 1.0 para el segundo trimestre del año. Que esto puede ser abril, mayo o junio. Que yo calculo que va a ser o finales de mayo o quizás principio de junio. No creo que salga en abril. Porque le falta todavía bastante. Se van a tomar su tiempo. Y yo calculo que va a salir por ahí. Quizás no. Quizás salga en abril y me cayó la boca, ¿no? Pero bueno. Es lo que yo especulo. Luego dice que están dándose un poco de espacio para respirar y hacer que el juego sea mucho mejor. Y la verdad que vienen sacando utilizaciones grosas. Una por mes, básicamente. Así que vienen con un ritmo bastante acelerado este último tiempo. Somos muy afortunados de tener los recursos que necesitamos para invertir en este esfuerzo adicional. Proporcionaremos una fecha exacta en el año nuevo. O sea, ahora en 2023 ya nos van a decir cuándo va a salir oficialmente el juego, ¿no? Esto es como les decía al principio del video. Es la salida de PC solamente. Así que jugadores de consola van a tener que esperar todavía un poco más. Pero en PC va a ser la salida en Steam. En Epic, ¿no? Obviamente. Y en no sé qué otras plataformas quizás quieran comercializar Darkest Dungeon. Y por último dice que a principio de enero vamos a lanzar el nuevo sistema de relaciones. En la rama principal en Epic, ¿no? Que eso va a ser que va a estar en el branch original y no en el experimental. Luego nos repasa rápidamente que las actualizaciones futuras traerán emocionantes cambios de conducción, héroes jugables y más. Estamos emocionados de hacer Darkest Dungeon 2 una experiencia realmente destacada. Y queremos agradecerle a nuestra comunidad por los excelentes comentarios y el apoyo a lo largo de nuestro viaje por la carretera del acceso temprano en curso. Así que desea también felices fiestas tanto a los habitantes del poblado, o sea de Darkest Dungeon 1, y del valle por los jugadores de Darkest Dungeon 2. Así que bueno, gente. Esa es básicamente la información. Voy a ver si más adelante hago un video viendo todo lo que ya hizo Redhook y todo lo que falta por hacer, ¿no? Pero bueno, ahora vos me podés decir en los comentarios, ¿no? Obviamente, ¿cuándo crees que salga Darkest Dungeon 2? ¿Estás esperando que salga en Steam o ya lo tenés en Epic? ¿Y si lo tenés en Epic, lo vas a volver a comprar en Steam? Son muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, los leo en los comentarios como siempre. Les mando un fuerte abrazo. Mil gracias por todo el apoyo de este 2022, que es más o menos lo que dije en la pestaña de Comunidad. El canal creció un montón y llegamos a los 11.000 suscriptores. La verdad que para una comunidad o un juego que no es tan masivo, digamos, y encima acotando solamente a la comunidad que habla en español, estoy muy orgulloso, estoy muy contento con todos los directos, con todo el apoyo, con toda la comunidad que formamos y esta familia, ¿no? Que hablamos, compartimos cosas. La verdad que estoy muy contento con la comunidad que se formó. Y les mando un fuerte abrazo, que terminen muy bien este año. Igual nos vemos en directo ahora el miércoles antes de terminar este 2022. Y nada, les mando un fuerte abrazo, hasta otra. Chau, chau.